Hoy, 12 horas, salió Resident Evil Village No, no sé, voy a ir normal, ¿no? Voy a ir normal porque quiero terminar el juego, arre No, pero hardcore es mucho, boludo, es mucho Me van a cagar a piña y voy a frustrarme y no voy a terminar nunca el juego De arre que es esto Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Harry Potter, arre Le Nightmare 3 Wow Wow, ¿por qué tomas eso? Amigo, es literalmente el puto Harry Potter, boludo Bueno, la crotolamo Le declaro la historia de los tres hermanos, exactamente Vale, te contaré ese bicho, yo me acabo todo La pequeñeja ¡Ojo! Eh, se ve repiola Eh, tiene un hijo Amigo, ese bebé tiene una alta cabeza, amigo ¿Y si el hijo de la puta soa este hubiese pasado? Yo creo que no Más feo ese bebé, boludo ¿Qué supines? ¡Woo! Parame un toque Me bajé el tono porque te metí un sopapo, ¿vale? A ver, ¿dónde están los putos parguelas de mierda que elegían a Zoe? ¿Está Zoe acá en esta historia? Yo creo que no, ¿eh? No, pero no, está lindo Shut up, estúpido de mierda No, sentate acá, déjate romper el huevo ¡Ojo, el bebé! Yo acabo de tener razón, te tengo mal recién Sí, la verdad que es una medio conchuda, ¿no? Acabo, piñas Uh, qué conchuda, mío Mira, si me hubiese elegido a eso, agarra ¿La tiramos linodoro? ¡Se ríe! ¡Se ríe! Mira cómo giran, boludo, rápido No se parece al putísimo Marley Mira qué pedazo de ese John, boludo Una pinta de cómodo tiene Dale, pelotudo, no ves que me ensueste mi ropa Gucci ¿Me ves pedazo de olla que tiene, boludo? ¿Cuánto cocino ahí, boludo? Cocino para toda mi familia, boludo Y digo, ya está servida la comida ¿Para qué es una puta sopa, boludo, si está hasta la comida ahí, boludo? Un poquito ¿Qué? Mira, ya la dispararon, ¿no? ¡No! Bueno, bueno, me parece que ya la mataron Con el primer tiro creo que ya fue suficiente, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡No! ¡Dale, Chris! Le metiste 80 tiros ya, basta Che, como que... Es verdad, le chupo un huevo, amigo Fue como... Che, Chris, la mataste Chris, mataste a mi mujer La madre de mis hijos ¿Qué es lo que haces con mi hija? ¡Ethan, no! ¡Pue! 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 ¡Ethan, boludo! ¡Es un parguela! Y vale, estoy suponiendo que es porque, bueno Tuvo una hija con alguien que estuvo infectada Entonces van a decir ¡Uh! Pero tiene el antítoto o algo Alguna puta mierda así ¡Eh, amigo! ¡Alto villano, Chris, boludo! ¿Qué onda? Ya, re emocionado ¡Ojo! ¿Dónde estamos, boludo? Agarrar las armas ahí tan inútil ¿Mal, no? ¿Por qué no agarrás, put... Amigo, estos son militares Seguramente O alguno Un puto arma tiene que tener, boludo Digo, ¿no puede tomar un arma de soldado, güey? Todos opinan lo mismo, amigo Pero... Mirá, este no tiene arma Este no tiene arma, eh O sea, deberíamos buscarlas Para mí que se las llevaron, eh No toques el puto alambre de los cojones ¿Qué hace? ¿Y si sos un parguela? Yo no puedo, puto, creer Que pongas la mano en un alambre Después, cuando te podés tirar al piso Y ya está No, amigo Amigo, sos un estúpido No lo puedo creer, amigo Con razón, mía, te hacía cornuda Digo, esta imagen de mierda, amigo Te doy mal ¡Uh! Ojo, ojo, el puto cuervo Cuervo Tinelli Vamos a jugar 12 horas de esta mierda Y así lo termino rápido ¡Ey, Dios! Ok, dude Che, no ¿Pueden matar? Pobrecito ¡Los quiero matar! Si, fucking Está sufriendo ahí Recatarlo como el perro ¡Oh! ¿Se puede? ¡No! Amigo, no, ni siquiera lo intenté Amigo ¡Ojo! ¡Los chanchos! Gripe por China Ah, ah, ah Cerditos Con gripe Ah, ah, ah ¡Fue! Un montón de asco tenían, boludo ¿Cuántos ascos le van a poner a ese arroz? Dar O igual debería dejarlo así Para que... No, eh Ok, se va a caer la puta casa encima ¿Sabes cómo no salgo nada? ¿Se escucho eso? ¡Uh, amigo! Verre Oh, cerra el cajón Verre ¿Vieron lo que se deja en el pelo de Leon Y parecen peruanos? Verre Falta de... Bueno, más o menos está, ¿no? Son enormes, pero... Están... No, están grandes Chavales, tu madre... ¡Eh! ¡Chaval! ¿Quién se lleva al puto caballo? Bueno, rápido Che, esto me da una vibe a Resident Evil 4 Te juro, chaval, amigo Estoy re looking forward, amigo A jugar al puto Resident Evil 4 en VR, boludo Estoy re looking forward O sea, eso va a ser una experiencia Casi religiosa, eh Resident Evil 4 Hay un montón de gente que lo va a querer ver Pero no tiene VR, amigo No tiene acceso a VR, amigo Así que voy a tener que jugarlo, totalmente Y si no lo juego, soy un parguela de mierda Che, qué bueno que está este mapa, boludo No, qué miedo Yo no voy por ahí, boludo Fuck you Fuck you, amigo Fuck you in the ass, boludo Ni en pedo voy por ahí Estás puto chalado si piensas que voy a ir por ahí, chaval Verre Vos vas caminando por un poquito Mirá, imagínate que llegás a... Llegás a Catamarca Te metés ahí para encontrar un kiosco Porque justo te quedaste sin saldo Y te necesitas cargar el puto celular Y ves un montón de cabezas de cabra colgadas ¿Vos qué decís? ¿Te metés o no te metés? Y ves en una calle donde hay zapatillas colgadas Qué diferencia Vos entraste a buscar un kiosco ¿No entraste a buscar un trance? Me perdí Estoy puto perdido, chaval, eh Voy a suponer que quieren que entre la sala que dice Do not enter Verre Por eso se volvéis con la mano Estúpido de los cojones, boludo Golpeala con la puta pierna ahí Una patada Era un poco violento, ¿no? Entrar en el barrio y golpear algo ¿Cómo vas a hacer ahora? Easy Verre Un poco violento entrar a la casa de alguien que no conocés Y romperle la caja ¡Ay! La concha de tu reputísima madre que te parió ¿Qué va a pasar? Viejo pelotudo Matame Ah, nos condenaste a los golos, estúpido Viejo pelotudo, nos condenaste Madre, le pidió que se calle y le metió un tiro ¡No, no! El Shipper Creeper, amigo ¡No! ¡Dado, padre! No lo puedo creer No lo puedo creer La pelotuda que dijo Un cadáver Qué pelotudo, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer Ay, Dios Qué paleto que es, boludo No, ¿qué es eso? ¡Ay, Dios! La concha de tu puta madre ¡Bue, amigo! ¡Dale! ¡Bue, no es loroso! ¡What the fuck, amigo! ¡Oh, oh! Uy, sí, esperá Ahora se va para atrás Porque le dijiste ¿Eh? ¡Eh! Casa, paleto ¡Let's go! ¡Ojo! El que no se que es que la otra vez le cortó ¡Eh, se le cortó en la mano, viste! ¡Eso pasó! Amigo, siempre le pasa algo en la mano El pelotudo ahí tan de mierda Ojo, pedazo de inventario, chaval, que tengo Pedazo de inventario Es porque solo le dio tiempo de moderar las manos No te burles Claro, supongo que es más difícil mostrar las piernas O algo así ¿No tenés piernas? Si me das para abajo, creo que no No, no, no tiene No tiene Supongo que por eso es más fácil Dice... Mostrar como... Lectura gamer ¡Ojo! ¿Te infectaron? No, porque estos son licántropos Y es como que no te pueden infectar O no No sé, estoy suponiendo No lo conozco, el lore todavía Estoy supon... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Holy shit, amigo! ¡Fuck you! ¡Bueno, bueno! ¡Ok! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué hago? Dale, chaval, ¿qué hago, boludo? No tengo ningún lado para ir ¡Amigo! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡No! ¡No, mira el castillo Disney! De re... ¿Por qué gasto una bala, no? Parguela, duro Disney en día de mantenimiento A mí me mordió una vez un perro En mi pueblo Me mordió un perro, amigo Puto perro de los cojones Después me quedó todo lastimado Después tuvimos que hacer una caminata No sabés cómo me dolía, boludo ¡Ojo! ¡Ajo! ¡Eh, eh! Trae la harina ¡Oh! ¿Qué me importa, boludo? ¿Será? Venga, 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 venga Vengan todos, dale Vení, vení, cagón ¡A tu puta casa! Dios, ¿a dónde voy? No, amigo ¡Aaah! ¡A tu puta cosa! ¡A tu puta cosa! ¡No, mira este, boludo! Puto perro enano, boludo ¡Buenos, ¿cuántos son? No, amigo Es una banda ¡Oh, ho, ho, ho! Dale, dale Joder, macho, joder, macho ¡No! Ok, se me curé ¿Quién pone en control para curarte, boludo? ¡No! ¡Ah! Ok, me perdieron, me perdieron ¡Me perdieron, me perdieron, chaval! ¿Qué pasa, boludo? ¡What the fuck, amigo! ¿Qué? Amigo, esto es Racing Ale 4, boludo El chabón de la motosierra, boludo ¡Qué recarajo, boludo! ¡No, no! ¡Para, ya vine acá! ¡Ah! ¡What the fuck, amigo! ¡No, no! ¡No, no, no! Voy a perder, ok, voy a morir Ok, voy a morir La gola, 3-14, 3-14 Tranquilo, tranquilo Pero la puta que te parió ¡No! ¡Aaah! Ah, está bien ¡Amigo, cuántos son! ¡Aaah! ¿A dónde mierda voy? ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Qué! ¡Aaah! No, me dieron un flechazo en la rodilla ¡No! ¡Bue, usaban caballos! ¡Qué carajo, usaban caballos! Bueno, tenés un olor de... ¡No, amigo! ¡Dumbledore! ¡Arredo! Está feo, ¿eh? ¡Ando! Muchachos, me pusieron una flecha en la rodilla ¡Me ayudan! ¡Arredo! Te juro, sentí lo puto mismo Como el juego en la Play 2, boludo Que te sigue el chabón con la sierra Ahora la pregunta ¿Te arranca un dedo y ahora? ¿Por qué tanta piedad? Mal, ¿no? Me arrancaron la puta mano Me tiraron un flechazo Me dejaron ahí tirado Y se fueron toda la mierda ¡Hey! Música 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 Gracias por ver el video.